Música No le da ni mierda No saca música Es que ritmo suyo es fuerte Es el Sopondi Es el Tornado No, pero la sabe tocando No, 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 no No, no, no No está, quien la puede tocando La toca en otro combo No Para que respete Sí, mi hijo Se le gusta un barrentero De narajado, anda Ya te jodió, ya te jodió No, 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 no